La verdad que es un orgullo que mi hijo pertenezca a esta sinfónica, verdad. Y sí, es muy bonito, muy bonito concierto. Es un orgullo también de que él apoya a estos jóvenes, verdad, porque no cualquier alcalde los apoya y eso hace que los jóvenes se sientan, que vayan en buen paso, en buen camino para el futuro, verdad. Es una forma de mantener a los niños y a los jóvenes dentro de un espacio seguro y que les va a dar mucha fortaleza mental y un nuevo desarrollo para las comunidades y las ciudades también. La música es un arte que no se debe perder. Mi hija es una de las beneficiadas, ella toca, bueno, está aprendiendo a tocar violín y gracias al proyecto ella tiene la oportunidad. Mi niña es nueva de estar en la orquesta, entonces me pareció muy bonito, muy cabal adecuado para la familia, fue un momento muy agradable. Sí, la verdad que es una buena oportunidad, verdad, para que los niños desarrollen sus habilidades. La verdad que sí, muy agradecida para el alcalde. Gracias.